Es como si recorriera así dentro del dibujo y en la situación actual es como si hubiera así una corriente principal y luego hubiera el 50% más de los pequeños dibujos que están esparcos, otras corrientes pequeñas y en su opinión sería mejor que destacar más lo principal y que los pequeños detalles que hay pues que fueran menos. Pero creo que está muy bien que el dibujo está escrito en una corriente así, de las tres corrientes, el fuego, el agua y el viento. Y le parece muy bien eso.